La Asociación Civil Salvamento Acumal Vida Ecológica, SAIP, hoy vuelve a denunciar actitudes antiecologistas de parte de desconocidos, pero sobre todo de las autoridades policiacas, pues el día de ayer, alrededor de las 3 de la tarde, una camioneta pick-up 4x4 se introdujo a la playa denominada Aventuras Acumal, para aparentemente realizar maniobras de apoyo a una lancha particular. El problema es que la zona en la que penetró está llena de nidos de tortugas debidamente señalados, y varios más que pueden estar sin conocerse, pues toda esa franja está considerada una de las mayores áreas de desove de tortugas en todo el país e incluso en el mundo. Exactamente, no hubo preocupación, porque la gente piensa que vas a ver los huevos rotos en la arena, con la sangre así, y no. El problema es que los nidos pueden estar abajo y no saber, y con la presión del peso de semejante vehículo, pueden estar bajo la arena y rotos, pero ese es el verdadero problema. Y más grave aún, que la policía haya estado presente y se hayan ido sin ningún tipo de amonestación, multa, reporte, nada, absolutamente nada, no tomaron las placas, absolutamente nada. Ahora estamos en el ayuntamiento, para que las autoridades del ayuntamiento, pues, para que estén conscientes, y estén conscientes del atentado a la ecología que se realizó y que es algo serio, más que nada, para que se reconozca. Alejandro Aquino acompañó a Nancy de Rosa, presidenta de SAIP, quien agregó por su parte que, desgraciadamente, a la invasión desmedida del hábitat de las tortugas, con la construcción de grandes hoteles y nuevas construcciones residenciales, debe sumársele la pasividad de las autoridades, comenzando con la policía, que ni siquiera reportó el hecho a sus superiores, lo que ellos sí llevaron a cabo como organización, siendo la directora de la Zona Federal Marítimo Terrestre, quien los atendió en el municipio. Mira, lo que nosotros como Zona Federal hacemos, o vamos a tomar acciones, nosotros vamos a proponer, y lo estamos proponiendo desde el año pasado, que nos autorizaran la parte de vigilancia de la Zona Federal. Como no había presupuesto, no me la autorizaron. Entonces, bueno, estas cosas para mí son pruebas de que tienen que autorizarme algo de vigilancia. Estamos hablando con Profepa para que exista una subdelegación o algo que esté aquí directamente para que atiende a ese tipo de problemas. Entonces, si ustedes me dejan estas fotos, para mí es, pues, más soporte. La directora de Sofemat, en el municipio, recomendó a sí mismo promover la cultura de la denuncia ciudadana, y agregó que por su parte dará aviso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Pero al mismo tiempo, dijo que justamente uno de los retos de elevar la recaudación en la Zona Federal Marítimo Terrestre es concientizar a los contribuyentes de que sus pagos son necesarios, pues sin ellos la falta de recursos incide en la debilidad de la vigilancia y de los servicios. En Tulum, más del 60% de los hoteleros y residentes en la costa incumplen con el pago de la Zona Federal Marítimo Terrestre.